¿Qué tal amigos de Cuentartes? Nos encontramos aquí con la actriz Liliana Trujillo, participante de la obra Solo yo escapé. Hola amigos de Cuentartes, ¿cómo están? Bueno, la obra habla sobre tres mujeres que están una tarde cualquiera en su jardín y de pronto llega mi personaje a motivarlas a que ventilen un poco los trapitos al aire con mucho humor y con una serie de imágenes también, a una reflexión también sobre el mundo, pero eso es para el público. Creo que es importante que la vean porque está Celeste Viale, Milena Alba, Ana Cecilia Nateri y bajo la dirección de Vanessa Vizcar. Muy interesante este contraste entre la conversación de las mujeres y la distopía que cuenta tu personaje, algo bastante profundo en cierto sentido. Sí, sí, en realidad hay un contraste ahí entre los dos mundos que creo que va a depender mucho del espectador como para que le pueda dar una lectura. Amigos de Cuentartes, los invitamos a ver la obra Solo yo escapé en el Centro Cultural de la Pacífico. Estamos por una breve temporada de viernes a lunes a las ocho y media y los domingos a las siete de la noche. No se la pueden perder. Cada fragmento dando directamente a la cabeza del niño designado. Las aldeas fueron sepultadas y los sobrevivientes aprendieron a comer cada vez. Los en sí son asquerosos. Porque son gatos. Y yo tengo que mantenerlos afuera. Tengo que asegurarme de que no voy a pensar en gatos. Porque si lo hago, tendré que asegurarme de que no haya gatos. Podrían entrar de cualquier parte. Podrían entrar de una ventana. Y yo tengo que revisar toda la casa y asegurarme de que todas las ventanas estén cerradas. Y si no estoy segura de si revisé todo debidamente, si no me acuerdo o estaba demasiado asustada para darme cuenta, tengo que volver a revisar todas las ventanas, todas las ventanas, desde el dormitorio hasta la cocina. De la cocina al dormitorio, del dormitorio al baño, del baño hasta la puerta, afuera bajo la lluvia. Se olvidó de su llave. Se trepó. Es una suerte tener recibe una paleta alta. Rosy es su mierda. ¿Es esa mujer? ¿Es usted, señora Jiménez? Así que...